Don Víctor, ¿cómo se encuentra ahorita organizado aquí las actividades? Primero comencemos por eso, ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué actividades se están realizando en estas horas en esta Casa Comuna? Buenos días. Bueno, buenos días con todos. Gracias por permitirnos igual a través de su programa dar a conocer también lo que va sucediendo dentro de nuestra comunidad. Si bien es cierto, en nuestra comuna las cosas se han puesto complicadas, no solamente por este hecho, si este hecho catastrófico lamentablemente tuvimos un aluvión como es ya de conocimiento público y que ha enlutado a toda la comunidad y no solamente a la comunidad sino a toda la ciudadanía, a todo el país. Es un tema muy lamentable porque nosotros hemos hecho, hemos sido, en este caso, no se nos ha escuchado, mejor dicho, por parte de las autoridades, por parte de las autoridades del municipio, por parte de las autoridades de turno, hemos venido trabajando ya nosotros desde el 2016 cuando estaba el alcalde Mauricio Rodas en mesas de diálogo, sentándonos en todas las comunas y comunidades del Quito Metropolitano y del Quito Antiguo. Sí, como bien lo dices, la comuna de Santa Clara de San Miguel no es un asentamiento, no es un barrio, es una comuna ancestral, reconocida en 1911 por el mismo general Eloy Alfaro, entonces presidente, pero datamos nosotros de una época milenaria, siempre hemos estado aquí y hemos convivido con la ciudad, mejor dicho, la ciudad ha convivido con nosotros y la urbe ha venido creciendo y en ese crecimiento desmedido, en ese crecimiento no planificado, lamentablemente nosotros hemos sido rezagados a los pies de la montaña, desde donde nosotros hemos vivido constantemente y originalmente la comunidad, sus límites por conocimiento de documentos antiguos y por reseña histórica de nuestros adultos mayores, la comuna de Santa Clara de San Miguel viene desde la 9 de octubre y un poco más abajo, un territorio muy extenso en donde, como decía, la planificación no ha sido la mejor dentro de Quito y por ende dentro de las comunas. Entonces, en este caso, la comuna de Santa Clara de San Miguel ha venido de alguna manera organizándose internamente, no hemos tenido una estructuración planificada con el municipio en este caso, como un ente regulador, indistintamente de que nosotros como comunidad tengamos nuestro propio régimen y de alguna manera con nuestra propia autoridad, nosotros hagamos prevalecer ese tema. Pero lamentablemente no tenemos el mismo alcance técnico, no tenemos los departamentos, no tenemos el equipo profesional para poder hacer una planificación de esa manera. Es por eso que nosotros, entre comunas y comunidades, conjuntamente con los compañeros del pueblo de Quito Cara, que en esa época también formábamos parte de esta organización, que acoge a todas las comunas y comunidades del Quito, nosotros nos hemos sentado a conversar con el municipio y hemos topado estos temas, de cómo está creciendo Quito, cómo es el tema de los permisos, cómo es el tema también de las ordenanzas, qué se está estableciendo, si se les está tomando en cuenta o no a las comunas dentro de esta planificación. El tema del CUC también, el año anterior, en donde se decía que se había sociabilizado con las comunas, lamentablemente no es cierto. Se ha tomado el nombre de las comunas y como tú dices, las confunden incluso con barrio, y las quieren sectorizar de esa manera. Pero nosotros tenemos un régimen especial, determinado en la Constitución, respetado en la Constitución, en los derechos colectivos, que pero finalmente solo se ha tomado como nombre. Estamos inscritos dentro de la Constitución, muy bonito, pero no prevalecen esos derechos. No se da oídos, se crean mesas de diálogo, se hace reuniones, se ha hecho foros. Sí, pero muy bonito el tema, pero no se ha concretado en documentos. Las políticas públicas aún no existen. Y es muy débil eso. Son varios temas que nos plantea don Víctor en esta mañana. Era, como decía, necesario llegar a ustedes, amigos y amigas con las voces de aquellas personas que se encuentran en estos momentos con esta emergencia. Si bien sabemos que la solidaridad debe continuar, de hecho les llamamos a continuar solidarizándose con acciones concretas, pero también quizá en el discurso político en estos días se ha intentado bajar el perfil de abrir el debate necesario de escuchar a los actores y actoras de la comunidad. Y en este caso es eso. A mí lo que me sorprendía en estos días, bueno, digamos, en la primera jornada, cuando se reúne el COE cantonal, no estaba presente o no se visibilizaron las voces de la comunidad. Pero ya han pasado varios días. Y la vocería, si bien la tiene el señor alcalde, actualmente el alcalde, señor Guarderas, también queremos escuchar a las autoridades comunitarias, porque digo, el país, la ciudad, está al pendiente también de saber qué pasó y cómo se lo va a organizar de aquí a mediano y largo plazo. En Guambra reportábamos que existió un aluvión en 1975 durante la alcaldía del arquitecto, ya fallecido, Sexto Durán Vallén, y han pasado 14 alcaldías, 14 autoridades, diferentes partidos políticos, movimientos, pensamientos políticos, que tienen que regresar la mirada hacia las comunas. Entonces, don Víctor, esto que pasa en esta semana, el aluvión era previsible desde la mirada de la organización territorial, si bien, claro, hay las autoridades y también especialistas que hablan que las lluvias incrementaron, el nivel del caudal desbordó, era algo que no se podía prever. Sin embargo, hay acciones de la política pública de ordenamiento territorial que pueden apalear que no sea tan grave un fenómeno natural. Entonces, ¿qué acciones en lo concreto aquí en el territorio, en la comuna, se podían haber realizado o se tienen que realizar de aquí en adelante para que, ojo, no vuelvan a pasar 45 años y sigamos hablando de lo mismo? Bueno, en eso también hay un promedio y un intermedio. No solamente son 45 años, hace 23 años también ya hubo un aluvión aquí en la comunidad. Y justamente fue por esta calle, la calle principal de la comunidad de Humberto Albornoz, en donde se vino el agua también, igual se desbordó. Se perdieron dos vidas, lamentablemente. No queremos hacer comparación. Ahora se dice que se tiene ya registradas las 23 personas y más de una decena de desaparecidos. Eso sucedió hace 23 años. Y en un promedio de 20 años nos vuelve a pasar lo mismo. Recordamos también en el Pinar Alto, sucedió ya algo parecido. Pero lamentablemente es en ese momento donde recién las autoridades de turno se ponen a hacer algún tipo de acción. Y nosotros creemos y estamos conscientes de que esto se puede prevenir. De hecho, en las épocas de lluvia, cuando ya comienza a incrementarse la nubosidad y por ende, sabemos, ¿no? Conocemos que se viene la temporada de invierno fuerte. Los trabajadores del municipio aparecen, ¿cómo es su trabajo? A limpiar los humideros, a sacar las regidas y absorber con sus equipos pesados, con los carros. Pero la comunidad ya conoce que se viene la época fuerte, justamente porque convivimos con la naturaleza, porque sabemos cómo se van dando estos ciclos. Pero también nos damos cuenta que el municipio sabe de este tema y lógicamente comienza a llegar las cuadridas cuando va a venir la temporada fuerte. ¿Pero qué hacen? Limpian solamente los humideros, tratan de barrer las calles. Y no estamos echando la culpa a los trabajadores, en este caso, sino a las autoridades, porque se hace una limpieza muy liviana, muy superficial de las quebradas. Pero nosotros ya tenemos claro que eso siempre se ha hecho. Lo que queremos es que se haga una revisión, una inspección minuciosa de todas las quebradas, porque incluso hay quebradas que han sido rellenadas antitécnicamente. Recordemos el tema del trabajo que se hizo en el teleférico, un teleférico que ya tiene, me parece, más de dos décadas aquí. Ese teleférico, ¿cómo se sacaron los permisos? ¿Quién dio los permisos? En la época del alcalde Moncayo, se realizó la aprobación de este proyecto. A pesar de que nosotros investigamos, averiguamos, no había permisos de uso de suelo, no había permisos de medio ambiente. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron? ¿Cómo se dio esas plataformas allá? Tenemos entendido que ahí hay capas de tierra que eso también afectaron porque se desbordaron. Imaginémonos en el mejor de los escenarios. Estamos en una época de pandemia y no hay afluencia de gente. Pero ¿qué tal si eso sucede cuando hay eventos de fines de semana y los parqueaderos están llenos? Tenemos, hay concurrencia masiva de gente y puede haber desgracias mayores ahí. Es una zona escolar. Exacto. Tenemos la escuela ahí, la escuela de San José de Seosta. Está ahí justamente al pie de la quebrada. Yo digo gracias a Dios porque estamos en una época donde no hay mucha gente. Sin embargo, cuando sucedió el luvión, había una fila de carros por el túnel bajando desde la occidental para coger Lumberto Albornoz y Lagasca. Y todos esos carros desaparecieron. Ahora llegan las autoridades de turno, llega el MIES, llega varias instituciones del Estado, municipales, a coger nombres de quienes pueden ayudar. Es penoso. Ellos tienen las cifras de los muertos y ellos saben con nombre y apellido quiénes son. Y vienen a preguntarnos ahora a nosotros. Nos causa indignación porque ahora les vemos varias instituciones aquí y que quieren ayudar. ¿Qué tipo de ayuda quieren conseguir si no se han sentado con el cabildo de la comunidad a hacer una planificación o por lo menos una revisión de qué es lo que ha pasado? Tuvimos la presencia ayer del señor alcalde aquí. Había estado en horas de la mañana. ¿Pero qué acuerdos se llegaron? Solamente se hizo presencia, vino a saludar, a dar condolencias. No necesitamos de eso. Necesitamos trabajo en campo. Y lo más real es que no solamente por este momento, sino que constantemente se está revisando las quebradas, se está revisando el uso de suelo, se está revisando los permisos de construcción. ¿Quién está probando los permisos de construcción para obras que generan supuestamente beneficio social? El municipio. ¿Quiénes están revisando esos documentos y quién está probando? ¿Quiénes están dando el visto bueno para esas obras? Lamentablemente se está convirtiendo en un círculo cerrado en donde nadie sabe qué es lo que se está planificando y al final solamente se expone la obra, se baja el telón y se aplaude. ¿Pero para quién sirve? ¿Cuáles son los dueños de estas obras finalmente? ¿Y a quién están favoreciendo? Estamos nosotros ahorita reuniéndonos con la gente para sacar un poco, evaluar un poco qué es lo que ha pasado. No solamente aquí en la comuna de Santa Clara de San Miriam, sino en los barrios. Esos sí son barrios. Barrios Lagasca, Barrio Pambachupa, el Barrio La América, que también han sido afectados y que como personas de Quito, como seres humanos, como los de la comuna, nos estamos uniendo porque sí, estamos indignados. Son más de 23 personas que han fallecido. Lamentablemente, la suma cuantiosa económicamente rebosa los 10.000 toneladas de dólares. ¿Pero quién va a poner la cara para resolver esos temas? ¿Va a ser solamente este momento, esta semana? ¿Pasa esta semana y se olvidó nuevamente el tema de las quebradas? Sí, anteriormente, como decía, fue el Pinar. Ahora queremos que eso se traslade a alguna otra quebrada del Atacazo Pichincha que tanto se afanan en decir que es un proyecto a gran nivel que se están manteniendo las laderas. Nosotros como común no hemos cuidado la montaña, no hemos permitido igual la tala de los bosques. Se está hablando de que se ha talado el bosque aquí. Eso no es cierto. Nosotros igual hemos cuidado las vertientes de agua, de las que incluso hasta el teleférico llegó a un convenio de palabra, ni siquiera por firmado, con el cabildo en la época cuando se construyó el teleférico para que se le cede el agua. Sabemos que el agua es beneficio en común, sí, pero esas vertientes las ha mantenido la comuna de Santa Clara de San Vidal milenariamente y ahora se sirven de esa agua y no reconocen no a la comunidad, sino no reconocen a Quito, que Quito se ha visto provisto, se ha visto, perdón, es beneficiado del agua, del agua que se mantiene en la comuna de Santa Clara de San Vidal. Ahora, justamente no hay como observar un problema en un gueto, en un espacio cerrado, digo, la dinámica de la ciudad se relaciona y es por eso que hay la articulación, por ejemplo, de las comunas, está presente por acá y ya vamos a conversar en unos minutos con el presidente del pueblo Quito Cara, Darío Isa, esta mirada de más, que sea más integral hacia la ciudad, un modelo de desarrollo de planificación que finalmente no se ha ejecutado o si se ha ejecutado se ha privilegiado unas cosas y tenemos los resultados de aquellas que se han omitido, ¿qué es lo que usted les pediría a las autoridades o desde la comunidad mismo, cuál es esta mirada de ciudad que ustedes tienen y nuevamente, ojo, de una comuna ancestral, de un asentamiento reciente y yo insisto con esto porque aquellas personas que han habitado milenariamente en estas tierras justamente tienen una dinámica también de convivencia con la naturaleza, una dinámica de relación en la sociedad, entonces, ¿cuáles son esos pedidos puntuales a las autoridades frente a lo que podría pasar en la ciudad? Estamos viendo en otros espacios, por ejemplo, lo del relleno sanitario del INGA, no es por dispersar la conversación, sin embargo, nos vemos como unidad articular, no nos vemos separados diferentes barrios, comunas, comunidades, ¿qué modelo de desarrollo o qué planteamiento se le daría a la ciudad? Sí, es cierto, yo creo que estos temas sí, en realidad, van vinculados, tenemos el problema en el INGA, el botadero, que no se está haciendo un trabajo técnico, sí, consciente, yo creo que más que nada consciente, lamentablemente, ahí igual, existen comunidades que están habitando alrededor del botadero, qué indignante que es muchas de las veces, ¿no?, cómo se ha peyorizado el tema de comuna, comunidad, creemos que son lugares rezagados, como bien lo dices, ¿no?, tenemos ese imaginario de que por ahí todavía se vive un retroceso histórico, sí, que todavía la gente es analfabeta, tenemos esa idea de que acá no llega el agua, la luz eléctrica es escasa, no, nosotros estamos en medio de Iquito, como decía, Iquito ha crecido dentro de las comunidades, y las comunidades por ende han sido desplegadas a la periferia de la ciudad, sí, en ese caso nosotros lo que hacemos del tema de las autoridades es en realidad asentarnos, pero asentarnos un diálogo real, porque ya lo hemos tenido, pero lamentablemente no se ha concretado, y ahí se les vuelve a invisibilizar a las comunas y comunidades, y solamente se les hace objeto de un apoyo, de un levantamanos para aprobar, sí, finalmente reglamentos, leyes, que no benefician en nada a la comunidad, a las comunas como tal, y por ende las comunas si no son beneficiadas también es afectado Quito, porque en este caso estamos hablando de las quebradas, estamos hablando del agua de los vertientes, estamos hablando de las comunas que viven alrededor de Quito y que proveen de alimentos a la comunidad, estamos hablando del sector de Linga, donde todos los desechos de Quito van hacia ese sector, entonces tenemos las comunas también mucho que aportar en ese sentido, pero mientras nosotros no tengamos voz lamentablemente no va a haber una planificación real, porque estamos hablando de que nosotros vivimos en esos lugares, convivimos con la ciudad y a nosotros se nos ha votado por decirlo así, toda esa responsabilidad, pero no tenemos la capacidad en ese caso de infraestructura, maquinaria, sí, muchas de las veces se conoce que las comunas y comunidades trabajamos en Linga y lo seguimos haciendo, mantenemos ese tipo de trabajo, incluso para fortalecer la unidad de la comunidad, pero no podemos nosotros con una pala hacer lo que hace una oruga, una retroexcavadora o lo que se puede contener en una mula, no podemos realizar nosotros ese tipo de trabajo, no podemos nosotros salir a cortar la hierba para decir que estamos dando mantenimiento en este caso a las capas que van cubriendo las quebradas, o sea, no podemos decir eso, porque lamentablemente estamos en otros tiempos, en donde para eso existe la maquinaria, para eso existe el Estado, para eso existen los departamentos y estos son los que tienen que hacer ese trabajo. Para eso existe el presupuesto también, digo, en la ejecución de la planificación y obras de la ciudad, cómo se está incluyendo estos espacios y quisiera cerrar que nos pueda comentar un poco de la dinámica de la vida de la comuna, las personas, el número de habitantes que tenemos por acá, ¿no es cierto?, las características y lo digo esto porque se señalaba en algunos medios de comunicación y yo creo no de una forma para atacar ni negativa, sin embargo, se insistía, por ejemplo, de que algunas de las personas que lamentablemente padecieron se encontraban jugando boli en una cancha, como que fuera algo extraordinario, digo, el boli en la ciudad es una práctica y es una dinámica que la tenemos en todos los barrios y comunidades de esta ciudad que nos pueda caracterizar un poco la vida de la comuna, hay mayormente personas adultas, niños, niñas, ¿qué actividades se realizan en este territorio? Bueno, la comuna de Santa Clara de San Miguel se caracteriza por el tema deportivo también, existen varias canchas independientemente de fútbol, básquetbol, ¿sí?, donde la comunidad y la ciudadanía se han integrado porque es lamentable escuchar que en esta cancha de boli, sí, se dice que ha fallecido mucha gente y nosotros también estamos conscientes de que en su gran mayoría un 90% son de la comunidad pero gente que venía incluso a jugar boli acá es gente de otros barrios se dice que estaban jugando el campeonato este fin de semana y que se había prolongado al día lunes cuentan vecinos que de los dos equipos que estaban jugando en ese momento y con la afluencia de gente que en ese momento tenía un equipo de ellos venía de la costa imagínate es un centro donde la gente también viene de alguna manera a despejar a recrearse un poco y murieron gente que no pertenecen a la comunidad pero qué lamentable tener esa desazón de decir bueno hubo gente de otros lugares que falleció en la comuna ¿por qué no decir gente que viene acá a compartir también el tema de los deportes el tema de la naturaleza de la convivencia de la comunidad el tema de las tradiciones nosotros tratamos de seguir manteniendo ese tipo de cosas pero es muy vano lo que se hace lamentablemente si no tenemos el apoyo institucional como decías no quejándonos nosotros hemos hecho propuestas por escrito nosotros hemos hecho propuestas frente a las autoridades de turno pero como si bien es cierto se ha logrado muy poco y no vamos nosotros a claudicar en ese sentido vamos a seguir trabajando no solamente en un tema de reacción a la defensiva no al contrario algo propositivo porque creemos que la ciudadanía necesita eso si ahora en este momento estamos dolidos por la tragedia que ha habido enlutándonos con los compañeros y compañeras que han fallecido en este aluvión también nosotros queremos hacer propuestas porque también aquí hay gente igual que se ha preparado justamente para compartir eso hay gente igual que ha estado en este transcurso como te decía había estado yo de presidente 2015 2016 pero venimos en ese cambio generacional en donde la gente no se va desvinculando de la comunidad sino al contrario el directivo que va saliendo va siendo parte de la comunidad viendo en donde falta apoyo para nosotros también organizarnos de mejor manera y proponer también igual dar ideas crear propuestas hacer proyectos para que no se diga solamente que pedimos sino al contrario que nosotros también queremos aportar porque vivimos en el Quito porque somos parte del Quito porque ahora estamos sintiendo en carne propia lo que es hacer un trabajo preventivo incluso donde se gasta menos para un trabajo en cambio ya de remediación que es mucho más caro más costoso entonces en ese sentido hacer un llamado a las autoridades de parte de la comuna de Santa Clara de San Milán y con todas las comunidades como decías con el compañero también Darío y Isa somos igual amigos porque es parte de una comuna de la comuna ancestral de la TOGDA también igual vamos trabajando y articulando esta fuerza para nosotros igual proponer aquí y de esa manera crear los lazos afectivos la gente ha sido muy recíproca con la comuna de Santa Clara de San Milán incluso gente de otras ciudades del país entero se han pronunciado con cualquier granito de arena por mínimo que sea para nosotros ha sido muy enriquecedor y eso nos demuestra en realidad que Quito que el país es solidario que también hace falta que las autoridades igual de eso también se conduelan y sepan articular mejor el trabajo porque para eso uno entra como servidor público y nosotros como directivos de aquí en la comuna hemos tratado de ir haciendo eso carne estamos aquí para servir si somos tal vez somos pasajeros en muchos cargos pero no somos pasajeros en nuestras comunidades no somos pasajeros en donde nosotros vivimos ahí tenemos que seguir proponiendo así no seamos directivos o no tengamos algún cargo público debemos seguir siendo parte de la vida de la ciudad y de hecho del país y del mundo entero porque esto beneficia al mundo el tema de la naturaleza el tema del agua no es un tema solamente de la comuna de Santa Clara de la ciudad de Quito del país sino es un tema global donde cada vez va a haber épocas de lluvia más fuerte y sequía más fuerte y eso debemos tener en cuenta igual para aprovechar estos lugares que albergan agua el páramos mismo del Pichincha es un lugar muy rico en agua diverso incluso lamentablemente por el tema de estas construcciones el teleférico y otros proyectos que tienen en mente lamentablemente la fauna ha huido del sector y de hecho estamos viendo este problema de los derrumbes y los deslaves también es creado por ese tipo de cosas que no se asume conscientemente de los deslaves de los deslaves de los deslaves